¿Qué duda puede caber, queridos amigos, en la definición de nuestro tiempo? Es el tiempo del coronavirus. Apareció de una manera o de otra, ya se verá, la historia es implacable y termina por contar la verdad. En lo profundo de la China, en la provincia de Wuhan, ya repetimos que algún día se sabrá cómo y por qué. Y luego se fue extendiendo por el mundo y llegó a América. Llegó a América de una manera o de otra, no hay para qué adelantar esa discusión. Lo cierto es que llegó. Pero más grave que haya llegado es que América es hoy el centro de la pandemia. La China ha logrado establecer controles eficaces y ha logrado combatir nuevos brotes de coronavirus que le vienen, tal vez, por las fronteras. Tal vez por Corea del Norte, que nunca ha querido decir la verdad sobre la situación que está enfrentando. Pero eso no importa ahora. Lo cierto es que de la China el coronavirus saltó a Europa, donde causó estragos enormes. Especialmente en los países donde, curiosamente, vaya uno a pensar por qué, resolvieron desafiar el virus, como los italianos y como los de la parte más industrial, industriosa y rica de Italia. El norte de Italia, Milán y sus alrededores, la Lombardía, resolvieron que eso no era con ellos y que Milán no para. Y Milán terminó por parar con un número de muertes asombroso y denigrante para ese gran país. Cosa parecida ocurrió en el Reino Unido. El señor Johnson también quiso desafiar el coronavirus y por poco muere víctima de su propio invento. En España la cosa fue gravísima. El gobierno español resolvió promover una gran manifestación de mujeres que protestaban por no sé qué cosa. Y esa manifestación dio como resultado una explosión de coronavirus que llegó a ser el más grave de toda Europa. Con el coronavirus no se juega, pero estamos en que llegó a América. Y llegó a América cuando el Asia está prácticamente venciéndolo. Lo mismo en la China que lo mismo en Corea del Sur o en Taiwán o en Singapur o en Hong Kong. Las cifras que ellos tienen son halagadoras y desde luego que están en guardia porque el enemigo es feroz. Pero la situación no es tan grave ahora como hace un tiempo. De manera que Europa y el Asia están del otro lado, pero no puede decirse lo mismo de África, donde nunca se sabe y ahora menos que nunca, y en América Latina que se considera hoy el epicentro del coronavirus en el mundo. América Latina llegó por Europa, pero también por los Estados Unidos, que tuvieron una actitud muy poco inteligente en ese gran, en ese inmenso país, como no la está teniendo ahora. Las demostraciones de incultura y de estupidez, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, que hay en ciertos lugares ahora en los Estados Unidos, como en Missouri, como en Louisiana, son sencillamente aterradoras. Uno dice cómo puede ser ese el primer país de la tierra donde hay manifestaciones de incultura y de torpeza parecidas a esa. Hay un debate, nada menos que entre el presidente Trump y quien aspira a sucederlo, el señor Biden, que es digno de una comedia, pero de una pésima comedia, donde uno le dice al otro que es absolutamente tonto y el primero le ha dicho que es un cobarde porque se pone, hágame el favor, porque se pone una máscara protectora contra el coronavirus. Pero lo que decíamos es que el coronavirus se vino para Latinoamérica, que es hoy el gran foco infeccioso. Lo del Brasil es dramático. Cuando el señor Bolsonaro también resolvió desafiar el coronavirus, tuvo como respuesta estas cifras dramáticas. El Brasil va a superar los 100.000 muertos por coronavirus. Y el Brasil hoy es uno de los países, pues tal vez el segundo, sí, es el segundo, está superando a Rusia en número de contagios, en número de infecciones. Y el Brasil tiene fronteras con muchos países de América Latina, entre otras con nosotros, bien que por el camino de la selva, pero ahí está Brasil como un peligro, como una amenaza. Venezuela es una caldera que va a estallar más tarde o más temprano. Siguen metiendo mentiras, como la meten siempre los regímenes autoritarios, donde nunca pasa nada, hasta cuando lo que pase ya es demasiado grave y nadie lo puede ocultar. Venezuela es una calamidad, lo decíamos nosotros ayer. Ayer mismo lo dijo también el presidente Duque. Venezuela es un inmenso peligro para toda América, pero especialmente para Colombia. ¿Dónde vamos a recibir el impacto tremendo de un país al que se robaron y al que destruyeron? Aquí en Colombia sobre eso no cabe ninguna duda. Y no solamente lo recibiremos en lo económico, en la parte social, sino en la parte del coronavirus, porque muchos venezolanos llegarán huyendo del régimen y huyendo de la falta total y absoluta de recursos médicos buscando algún refugio en Colombia. Perú está en una situación calamitosa. Chile peor, porque en Chile también resolvieron jugar al enfrentamiento con el coronavirus. Los chilenos son muy machos y resolvieron que también lo desafiaban. Y en este momento están en una crisis pavorosa. La crisis hospitalaria de Chile es tremenda. Ya no hay dónde recibir a los enfermos. Y en muchos hospitales están haciendo lo que hicieron en Europa en su momento, escogiendo a quién dejan morir y a quién no. Así pues que Venezuela, Perú, Chile, de Ecuador no hemos vuelto a tener noticias y Ecuador estuvo en una situación dramática. Y Colombia, donde estamos a dos, a tres, quién sabe a cuántas semanas del famoso pico. Y no nos estamos portando como conviene. En Colombia estamos cometiendo equivocaciones absolutamente inexplicables para un país que ya tiene el ejemplo de otros países que con ese comportamiento llevaron a una crisis sin antecedentes al sistema hospitalario y al sistema médico. En Bogotá teníamos ayer más del 42% de las unidades de cuidados intensivos ocupadas. Y se decía que llegado el 50% tendríamos que volver a la declaración de una crisis que limitara no solamente la apertura, sino que llevara de nuevo al cierre de muchas actividades en Bogotá. Por Dios, por Dios, lo que se llama la cultura ciudadana, que no es otra cosa que la racionalidad aplicada a situaciones como estas. Con el coronavirus no se juega. El coronavirus mata y uno no sabe a quién mata. ¿Lo puede matar a uno? Pues desde luego lo que es gravísimo. Pero uno puede matar a los seres que más quiere, a sus amigos, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a su esposa. Cuidado, cuidado. Cualquier cuidado es poco. En esto la señora alcaldesa ha sido muy radical y muy honesta y ha tenido que decir que si las cosas siguen como van, tendrá que limitar el transporte público y tendrá que volver a cerrar la ciudad. La ciudad que se declaró abierta ella misma por su propia virtud. Los vendedores ambulantes volvieron a la calle sin que nadie les preguntara si lo podían hacer. Muchos comercios han abierto, unos legítimamente, otros sin tener autorización de hacerlo. La gente está desesperada porque la pandemia ha costado sacrificios y los sacrificios a veces son demasiado duros. Pero más peligroso que el sacrificio, más duro que el sacrificio que se nos pide, es el riesgo que corremos. Por Dios, entendamos. El coronavirus mata y mata a veces a los que más amamos. Diríamos, parafraseando las palabras de la balada de la cárcel de Riding de Oscar Wilde. El coronavirus mata y mata a veces a los que más amamos. Por Dios, no nos podemos fatigar en esta lucha. Por Dios, no podemos caer en excesos de desprecio, de actitud grotesca ante la vida. Eso no demuestra valor, eso no demuestra iniciativa, eso demuestra simplemente torpeza. Cuando uno combate con un enemigo conocido y con un enemigo que está a la vista, unas son las reglas de juego. Este es un enemigo desconocido que ataca desde la sombra y que nos puede matar. Estamos entrando en un momento crítico. Amigos, queridos colombianos, por Dios, que no nos gane la fatiga para que no nos mate el coronavirus.